Hola amigas y amigos del mundo os quería mostrar una gorra que hice en mis tiempos de ansiedad cuando no puedo hacer otra cosa y parece que se me va la vida con solo respirar pues me he decidido a hacer ganchillo y solo hacía cadenetas y así se me quitaba la ansiedad y fue un buen remedio para ello pero empecé a mirar tutoriales tutoriales muy fáciles de cómo hacer vareta y recordé que cuando era pequeña yo hacía alguna vareta suelta así y me sentía muy bien y no sé si recordando esos viejos tiempos o porque ahora me sienta bien hacer eso me siento bien perder un poquito esa ansiedad tan aguda que me da por la medicación que tomo pues empecé a hacer unas varetas y miré un tutorial de cómo hacer una gorrita y la gorra me queda bien o sea puedo ponérmela pero también he mirado que se podía hacer trencitas trencitas como un tutorial que también hacían trenzas pegadas a la gorra y que se puede hacer como un tipo peluca ahora no pero para el invierno estaría muy bien y es muy abrigadita la cuestión es que no sé de momento cómo hacer para que queden más lisas más lacias y que no queden tan alborotadas pero ya descubriré el modo de hacerlo miraré algún otro tutorial como ya os digo es muy fácil de hacerla y todavía me faltan muchas vueltas tengo que hacer vueltas por aquí por aquí por aquí por aquí hasta terminar y solo dejar libre esta parte y os digo que eso va muy muy bien para la ansiedad estar ocupada en algo hacer algo aunque sea fácil he dado muchas vueltas aquí parece que muchas cadenetas perdón pero son pocas vueltas tres o cuatro vueltas he dado solamente y ya tiene un bastante importante tiene el peso y la cantidad de trenzas que tiene pero para que quede perfecta tiene que ser terminada hasta aquí y que quede aquí como una diadema es muy fácil de hacerlo y si puedo haré un tutorial pero más bien les indicaré qué tutorial he visto que es mucho más fácil para mí porque no sé si podré hacer un tutorial de cómo de cómo hacerlo pero mostraré el tutorial que donde lo vi por si lo queréis hacer está muy bien podéis elegir varios colores y es como una peluca real una peluca de rasta al que le gustan las rastas para chica o para chico en el tutorial ese decía que era una un acto altruista también para las personas que tienen cáncer y eso me conmovió y me gustó hacer ese tutorial y no otro elegí ese por esa por esa motivación que movía a la señora a hacer esta este tipo de gorra para las personas que que no tienen pelito dice en los en las quimio cuando se dan las quimio la quimioterapia no no tienen pelito y se pueden poner fácilmente sobre todo los niños que les da vergüenza salir a la calle sin su pelito se les puede hacer esta diadema de rastas para que se diviertan y para que les guste y que no tengan tanta vergüenza de salir a la calle así bueno pues por hoy esto es todo amigas y amigos y gracias por seguirme una vez más me gustaría hacer videos todos los días pero la ansiedad a veces me puede y no y no llego a tiempo no llego no puedo no puedo y y es que no y cuando es que no se me queda todo bloqueado el sistema mental me queda bloqueado y no puedo bueno un besito y gracias por por ver el video un besito ¡Gracias!